Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en este espacio de conocimiento brindado por el convenio realizado entre la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Protección Social y Económica por medio de la ES Primer Nivel Granada Salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial y muy importante que es la manipulación, conservación y preparación de los alimentos, algo que se llama higiene alimentaria. Para eso tenemos una invitada muy especial, la doctora Yuselia Antolines, bacterióloga de la ES Municipal, quien es experta en todas las enfermedades que causa el no realizar esta actividad de una adecuada manera. Bienvenida, doctora. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación. Manipular alimentos es un acto que nos compete a todos, ya sea como profesionales de la gastronomía, como operarios en una planta de alimentos o en nuestro diario vivir. Es por esta razón que son muchas las personas que contribuyen con su esfuerzo, con su trabajo a evitar a toda costa los riesgos, los peligros, los peligros de los alimentos que son causantes de las enfermedades transmitidas por estos. Muy interesante, doctora. Yo quiero que antes de entrar en esos peligros por los que debemos estar pendientes y a los que debemos aprender, debemos saber y la comunidad debe saber qué es la higiene alimentaria y de qué se trata. La higiene alimentaria hace parte, hace referencia a todas aquellas medidas de higiene que deben tomar aquellos manipuladores de alimentos durante la preparación de estos, la elaboración, el almacenamiento y el transporte. Perfecto. Ahora sí, expliquémosle a la gente en dónde y cuáles son esos peligros que estos manipuladores deben tener en cuenta. Bueno, básicamente son tres peligros. Tenemos los peligros físicos, estos hacen referencia a la presencia de objetos extraños, como es el caso de aretes, cabellos, algunos trozos de vidrios. Otro peligro son los peligros químicos. Los peligros químicos hacen referencia a aquellas sustancias químicas o venenos que se presentan dentro de los alimentos. Es por esta razón que es recomendable no reutilizar algunos envases de productos de limpieza, ya que pueden quedar restos de estos productos y finalmente generar contaminación. Y por último tenemos los riesgos, los peligros de tipo biológico. Estos son causados por la ingestión de alimentos contaminados, ya sean por virus, bacterias, parásitos o toxinas producidas por estos microorganismos. Claro, doctora. Ahora entiendo por qué nos recomiendan que botemos siempre los empaques en los que han venido envueltos algunos alimentos y no los volvamos a utilizar envolviendo otros. En cuanto a los peligros biológicos que nos estaba mencionando usted al ingerir alimentos o sustancias que hayan estado contaminadas, yo he oído acerca de las intoxicaciones o las infecciones. ¿Hay alguna diferencia entre una infección y una intoxicación alimentaria? Claro que sí, doctora. Las enfermedades transmitidas por los alimentos están dadas ya sea por infecciones o intoxicaciones. Las intoxicaciones son generadas por el consumo de toxinas producidas por los microorganismos o por algunos químicos, como es el caso de los fungicidas, plaguicidas o algunos combustibles que tienen contacto, por decir, con las hortalizas o algunas legumbres. Y en el caso de las infecciones, esta ya hace más referencia a la ingestión del alimento contaminado directamente contra el microorganismo, ya sea virus, bacteria u onco. Listo, doctora. Eso nos va quedando más claro. Ahora, ¿todas las personas que manipulan los alimentos, qué deberían tener en cuenta y cómo deberían estar para poder realizar esta actividad de una manera segura para la demás población? Claro que sí, es muy importante el óptimo estado de salud del manipulador de alimentos. En caso de que presente algún tipo de infección o algún tipo de síntoma gastrointestinal o respiratorio, es importante que éste se lo haga saber a su supervisor. Es importante además tener las manos limpias, las uñas cortas, libres de esmalte. En el caso de los hombres, esto debe afeitarse. El uso de tapabocas es importante siempre. La cofia o el gorro para recoger el cabello. La vestimenta debe ser clara, sin crimalleras, sin ningún tipo de bolsillo. El calzado debe ser exclusivo, debe ser diferente el calzado que se usa en la calle y el calzado que se usa a la hora de manipular los alimentos. Doc, y para incluir a las personas que nos están viendo en este momento, ¿quiénes son manipuladores de alimentos? Manipulador de alimentos somos todos. Comprende desde las etapas, desde el campo hasta el consumidor final, en la mesa. Perfecto. Y en cuanto a la preparación, ¿qué cosas son importantes y debemos tener en cuenta para hacerlo? Primeramente es importante los hábitos de higiene del manipulador. También la limpieza de los utensilios, de las superficies donde se va a elaborar el alimento, a preparar. También es muy importante a la hora de la compra de los alimentos, tener en cuenta las condiciones y las características organolépticas de los alimentos. Es decir, el color, el sabor y algunas propiedades, como es el caso de las carnes, que presenten el color vivo, el rojo, rosado y la grasa que sea como amarillenta. En el caso de los pescados, estos deben tener las agallas rosadas, ojos saltones y no deben presentar ningún tipo de olor diferente al característico del pescado. Los huevos deben estar libres de alguna fisura, deben estar libres de heces. Los lácteos, los lácteos deben presentar el sello de calidad y su empaque totalmente limpio. En el caso de las verduras y las legumbres, estas generalmente se consumen en crudo, entonces es muy importante que no presenten ningún tipo de moho y que estén frescos. En cuanto a la preparación, también me gustaría preguntarle una duda muy común en toda la población y es, ¿hasta qué punto debemos cocinar los alimentos? ¿Hay alguna temperatura que deban alcanzar? ¿O cuando se cocina algo que no debe estar totalmente cocinado, hasta qué temperatura debemos llevarlo? En el caso de la cocción de los alimentos, estos deben tener temperaturas superiores a los 70 grados. Recordemos que hay algunos microorganismos que se reproducen a temperatura ambiente, como es el caso de las bacterias. Es importante mantener las temperaturas, en el caso de la cocción, como les decía, mayor a 70 grados. En la refrigeración deben mantener temperaturas entre 1 y 5 grados. Los alimentos que requieren de congelación y ultracongelación deben tener temperaturas menores a 18 grados. Y los alimentos que requieren temperaturas ambientes, como es el caso de los no perecederos, lo ideal es que estén almacenados en estanterías, que no tengan contacto con el suelo, con el fin de evitar que tengan contacto con algunos roedores. En otros temas, también a veces compartimos los implementos para preparar los alimentos. ¿Está esto hecho de adecuada manera? No, no señora. Otro tipo de contaminación, hablamos de la contaminación cruzada. Esta contaminación cruzada hace referencia a cuando un alimento sano tiene contacto con un alimento contaminado, como es el caso de los alimentos que ya están previamente cocidos con alimentos crudos, las ensaladas, algunas tortas y los utensilios. Es importante que a la hora de utilizar las tablas para picar, no se utilice la misma tabla que se utilizó para picar la carne, que sea la misma para utilizar los vegetales. O pues si solamente se cuenta con una sola tabla, entonces una vez se utiliza para picar la carne, se realiza el lavado con agua y jabón y después sí se puede dar otro uso. Entrando a la parte más amplia de este tema, quiero que nos cuente cómo conservar los alimentos, desde el momento en el que se reciben, desde donde se cultivan, hasta el momento en el que se van a preparar. ¿En qué forma podemos mantenerlos para que no se contaminen durante todo este tiempo? Por ejemplo, en la nevera, ¿cómo deberían estar organizados los alimentos? Bueno, en el caso de los alimentos que requieren refrigeración, también se puede presentar la contaminación cruzada. Es por eso que es importante mantenerlos separados, los crudos de los cocidos en recipientes cerrados herméticamente, recipientes de plástico. Las hortalizas ya deben estar previamente lavadas, y conservadas en la parte de abajo de la nevera. Todo debe ir almacenado de forma diferente, las hortalizas en un lugar, las carnes deben estar en la parte del congelador, lo ideal es mantenerlas también en recipientes plásticos y herméticamente cerrados. Doctora, ahí he visto algo muy común, y es que la nevera está repleta, no le cabe ni un pedazo de carne más. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación no solamente con los alimentos que encontramos en la nevera, sino también en las estanterías, lo ideal es utilizar primero los alimentos que están próximos a vencerse, o las carnes, las carnes que ya de pronto llevan demasiado tiempo en refrigeración, en congelación, debemos sacarlas, depurarlas, y organizarlas de forma que se consuman como en primera medida las que ya se han comprado con anterioridad. Doctora, y cuando vamos a preparar un alimento, lo descongelamos y finalmente salió otro plan, no se realizó la cocción de este alimento, ¿está recomendado volverlo a congelar, ya no usarlo? ¿Cuál es la recomendación que nos daría usted frente a esto? Pues lo ideal es respetar la cadena de frío, una vez un alimento se encuentra dentro del congelador, debe permanecer, debe bajarse a la parte de refrigeración y posteriormente a temperatura ambiente, pero un error que la mayoría de las familias cometemos es bajar los alimentos del congelador, los llenamos de agua y los dejamos descongelando a temperatura ambiente. Eso se puede hacer, pero bajando el alimento, bajamos la carne del congelador, la llenamos de agua porque está en un recipiente, se deja la parte de refrigeración y ahí sí se usa para la cocción. Una vez el alimento se ha bajado del congelador, utilizarlo inmediatamente, no se puede descongelarlo y volverlo a congelar, porque como les decía al inicio, las bacterias se reproducen fácilmente y el alimento se puede finalmente contaminar y causarnos daño a nuestra familia, a nuestros clientes y a nosotros mismos. Otra cosa muy común en nuestra comunidad es asistir a una comida, a un asado, a una fiesta y a un asistente llevarle un poquito, guardarle el bocado. Cuando llegan a la casa a ofrecerle este alimento que se ha guardado, se lo dan normalmente así como llega. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Lo ideal en este caso es volver a calentar los alimentos, recordemos que las bacterias en especial se reproducen fácilmente, entonces se deben someter a cocción con el fin de matar o eliminar su crecimiento. Bueno y teniendo en cuenta la parte de calentar nuevamente los alimentos, si de pronto ya se acabó el asado, guardamos la comida, ¿en dónde o a qué temperatura debería guardarse para que no vaya la reproducción de los microorganismos mientras que se lleva al otro invitado que faltó? Lo ideal es mantenerlos en refrigeración entre 1 y 5 grados, en recipientes de plástico con tapitos. Bueno y hablando de los encargados en recibir los alimentos en el sitio de preparación, ¿qué es lo que deben tener en cuenta para realizarlo de adecuada manera? Bueno, los alimentos que están próximos a vencerse deben organizarse en la parte de adelante de las estanterías y ya los que tienen fecha de caducidad más lejana, estos ya van en la parte de atrás. En el caso de los alimentos que requieren refrigeración, lo ideal es que estos sean porcionados en pequeñas cantidades para que puedan refrigerarse o congelarse de correcta manera. Bueno y ya entrando a cuando no se realizan todas estas recomendaciones de una adecuada manera, yo quisiera saber cómo identificar que una persona ha sido pues contagiada, ya sea por una infección o por una intoxicación alimentaria. Bueno pues los síntomas, los principales de una enfermedad tramitada por alimentos son los típicos de una gastroenteritis, el dolor de estómago, vómitos y diarreas. Doctora, ¿hay un espacio especial o un tiempo indicado para cuando consumen un alimento y tienen posteriormente estos síntomas? Depende de si hablamos del caso de infección y de intoxicación, porque en el caso de las intoxicaciones estas se pueden generar dos, cuatro horas después de ingerido el alimento o también pueden presentarse los síntomas ya hasta cinco días de haberlo consumido. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted daría a las personas que posteriormente consumen un alimento pueden tener estos síntomas? Pues solamente tengo una recomendación, lo ideal es no automedicarse. Si llegan a presentar algún tipo de síntoma o a sentir alguna molestia, lo ideal es acercarse a su centro médico. Listo, ya nos acaba de dar una recomendación muy importante y es consulte a su médico una vez inicien los síntomas de una posible infección o intoxicación alimentaria. Ahora vámonos por la otra parte de esta población tan importante, si son los manipuladores de alimentos, ¿qué le recomendaría a ellos para evitar este tipo de enfermedades? Como primera medida la higiene de manos, el lavado de utensilios, de las superficies que estas personas utilizan al iniciar una tarea, lavarse las manos. También no es recomendable que estas personas estén preparando los alimentos y se trasladen al baño. Utilizar un traje especial, utilizar su gorro para recoger el cabello, el tapabocas, las manos totalmente limpias y es muy indispensable el correcto lavado de manos. Por otra parte, también es importante que todo manipulador de alimentos, como el Ministerio de Salud lo exige, realice su curso de manipulación de alimentos y también se realice sus exámenes de laboratorio. Doc, y ahora que nos menciona esta oportunidad tan interesante de aumentar el aprendizaje en los manipuladores de alimentos, ¿quiénes deberían hacer estos cursos y por qué? Este curso va dirigido a todas las personas que trabajan en restaurantes, en lugares de comida rápidas, heladerías, no solamente para las personas que manipulan alimentos, sino también las personas que se encargan de transportar alimentos, de cosechar los alimentos. Bueno, según no entiendo lo que nos está comentando es, todos los que hacen parte de esta cadena de alimentación, desde que se cultivan, desde que se transportan, se llevan al restaurante y se preparan para el consumo de toda la comunidad. Entonces, no dejen de desaprovechar esta importante oportunidad, busquen en su municipio, en el que se encuentren, dónde y qué instituciones pueden darles este curso ocasionalmente, ¿son gratuitos o hay que pagarlos, doctora? Estos cursos son totalmente gratuitos, por lo general son ofertados, dictados por la parte del departamento o la parte de la alcaldía municipal. Doctora, recordemosle a la comunidad, ¿por qué deberían hacer el curso? Este curso es un requisito que exige el Ministerio de Salud a todo manipulador de alimentos. Su objetivo principal es actualizarse en conocimientos, garantizar que los alimentos se encuentren en óptimas condiciones de calidad y así evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos. Muchísimas gracias, doctora Yuseli, por toda esta importante información, por las recomendaciones que nos ha dictado y por todo el aprendizaje que ha compartido con nosotros el día de hoy. Bueno, Natalia, muchas gracias por la invitación y por el espacio que me brindaron para darles el conocimiento acerca de este importante tema. Muchas gracias a ustedes, la comunidad, por estar conectados con nosotros, por adquirir todo este conocimiento, poner cuidado a las recomendaciones para lograr disminuir la transmisión de enfermedades por medio de los alimentos. Recuerden, por favor, todas las recomendaciones que nos dio la doctora Yuseli para poder realizar una buena manipulación. Recuerden lo que nos dijo la doctora, esto no es solo para los que trabajan en un restaurante, sino que en casa las recomendaciones se deben seguir también, dado que las mamás, las abuelas y algunos padres cocinan los alimentos día tras día cometiendo algunos de estos errores que ya nos mencionaron. Entonces, tengámoslo en cuenta, llevemos estas recomendaciones al día a día en nuestro hogar y así evitamos la propagación de estas enfermedades. También muy importante, recuerden asistir al médico si presentan algunos de estos síntomas. Pueden ser infecciones desde muy leves a enfermedades un poco más complicadas. Entonces, recuerden no automedicarse y seguir pendientes de los próximos programas de más educación. ¡Gracias!